A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Le voy a pedir que ponga mucha atención a la palabra de Dios La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios ¿Ya lo tenemos todos? Dice así Marcos capítulo 5 versículos 1 al 13 Vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros Un hombre con un espíritu inmundo Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle Ni aún con cadenas Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él Y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar Y siempre de día y de noche Andaba dando voces en los montes y en los sepulcros E hiriéndose con piedras Cuando vio pues a Jesús de lejos Corrió y se arrodilló ante él Y clamando a gran voz Dijo ¿Qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes Porque le decía Sal de este hombre espíritu inmundo Y le preguntó ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo Legión me llamo Porque somos muchos Y le rogaba mucho Que no los enviase fuera de aquella región Estaba ahí cerca del monte Un gran ato de cerdos pasiendo Y le rogaron todos los demonios diciendo Envíanos a los cerdos Para que entremos en ellos Y luego Jesús les dio permiso Y saliendo aquellos espíritus inmundos Entraron en los cerdos Los cuales eran como dos mil Y el ato se precipitó en el mar Por un despeñadero Y en el mar se ahogaron Puede tomar su asiento Y vamos a preparar nuestro corazón Hermano, hermana Demos lugar A la palabra de Dios Dios tiene misericordia de nosotros Dios tiene un propósito para nosotros Una vez más yo quiero decirles Desde que creí en Cristo Dejé de creer En la casualidad Desde que creí en Cristo Creí que Mi vida está en la voluntad de Dios Y que cualquier movimiento Que yo haga Ese movimiento está en el plan de Dios Y yo creo que Y yo creo que en esta noche Usted y yo no estamos aquí Porque no teníamos Otro lugar a donde ir O algo más que hacer Yo creo que estamos aquí Porque allá en lo profundo de usted Y en lo profundo de mí Sentimos el llamado de Dios Para estar aquí Sentimos que Dios Nos invitó A estar aquí Y aquí estamos Y debemos creer Que donde quiera Que nos reunimos Como dijo el Señor En su nombre Él está ahí Y donde Él está Algo tiene que suceder Vamos a estar Librando una batalla Esto no viene así Nada más Debemos creer A la palabra de Dios Los que podamos creer Vamos a creer Porque hay veces Que estamos En una condición Cuando solamente Podemos quejarnos Y hay veces Que no podemos Darnos el lujo De creer Porque hay veces Que el dolor Es tan fuerte Que el hombre O la mujer Solamente tiene Tiempo Vamos a decir O solamente puede Sufrir su dolor Hay veces Que hay hermanos O hermanas Que tienen tiempo ya Luchando con aquello Y hermanos Hermanas Solamente El que ha pasado Por situaciones Difíciles De enfermedad O de situaciones En su cuerpo Que me va a decir Hermano Es cierto Que hay momentos En la vida Del que está enfermo Que solamente Él Está librando Su batalla Con el Señor Es decir Que los demás Cada quien Se va A su asunto A su trabajo Al hogar A cualquier cosa Porque solamente Podemos acompañar Aquella persona En ciertos momentos Para que me entienda Cuando a alguien Se le muere A un familiar Ahí estamos Todos Todos Los conocidos Ahí estamos Y todos Le decimos Estoy contigo En tu pena Lo siento Tanto Pero ya sabes Lo que se ofrezca Aquí estoy Pero todos Sabemos Que la mayoría Es un cumplido Nada más Porque cuando Ya pasan Ocho O quince días Aquella persona Se tiene que enfrentar A la realidad Es solamente Ella con su problema Es solamente Ella con su pena Entonces Muchas veces Aunque nosotros Seamos creyentes Si tardamos mucho Luchando con algo Hay momentos Cuando la fe Se debilita Hay momentos Cuando la fe Se cansa Y hay momentos Cuando Muchas veces Ya nosotros No podemos Echar mano A la fe Solo nos quejamos Solo sufrimos Pero yo quisiera Invitarles A que usted y yo Que podemos creer En esta hora Creamos Porque la palabra De Dios Enseña Que si alguien Cree Otro puede recibir La palabra De Dios Habla De un paralítico Un paralítico Que tenía Una necesidad Muy grande Y el hermanos Había estado Mucho tiempo En esa condición Que posiblemente Él ya se había Acostumbrado Pero había Cuatro hombres Los cuales De pronto Se pusieron De acuerdo Y dijeron Si logramos Llevar a este Hombre A la presencia De Jesús De Jesús El Nazareno El que dicen Que sana Los enfermos Jesús Lo puede sanar Jesús Lo puede Restaurar Jesús Lo puede Levantar De esa condición El hombre Estaba Muy ajeno A la fe De aquellos Cuatro hombres Y se dieron A la tarea Y hablaron Con él Seguramente Le pidieron Parecer Para llevarlo Y cargaron Con el paralítico Yo me imagino Que todo mundo Que quería Estar presente Delante del Señor Para aprender De lo que Él enseñaba Y para recibir Alguna bendición Yo creo Que rápido Se encaminaron Y llegaron Pronto A aquel lugar Pero ¿Quién iba a llegar Muy rápido Cargando A un hombre En peso De manera Que llegaron Tarde Y cuando ya Llegaron A aquel lugar El lugar Ya estaba Completamente Lleno Hasta afuera Ya no había Forma De entrar Y aquellos Hombres Se dieron cuenta Que no había Forma de entrar Y posiblemente Les dijeron Si para entrar Uno solo Caminando Está difícil ¿Dónde van a entrar Ustedes cuatro Cargando A esa persona? Pero aquellos Hombres Tenían fe Que si lograban Introducir Aquel paralítico A la presencia De Jesús El paralítico Podía levantarse Y pensando Cómo podían Introducirlo Llegaron A la conclusión Que si no podían Entrar Por la puerta Entonces Buscarían Por algún lado De la casa Y se subirían Dos arriba Y dos de abajo Lo estarían Empujando Y los otros Arriba Lo iban a recibir Quitarían Alguna parte Del techo Y lo bajarían En dirección A donde estaba El Señor Ellos creían Ellos creían Que si lo ponían Delante del Señor Aquel hombre Sanaría La fe De cuatro Hombres Era inquebrantable La fe De cuatro Hombres No la podía Detener Nadie Se dispusieron A llegar A la presencia Del Señor Y dice La palabra De Dios Que comenzaron A quitar Partes Del techo Y en un momento Dado Ya estaba Descendiendo El paralítico En dirección Al Señor Y usted ya Conoce El resto Cuando venía Descendiendo A la distancia De la mirada Del Señor Aquel hombre Seguramente Que estaba Todo nervioso Iba preocupado Que iba a decir Al Señor Los iban a correr De ahí Que iba a pasar Y al llegar Su cabeza Y encontrarse Con la mirada Del Señor Al nivel De la cabeza Del Señor El Señor Fue el que habló El hombre No tuvo tiempo De disculparse El Señor Miró con compasión A aquel hombre Y le dijo Hijo Ten ánimo Hijo Ten ánimo Como diciendo Te va a recibir El médico Está lleno De clientes Aquí Pero voy a Dejarlos A un lado Y te voy A atender A ti primero Voy a hacer A un lado Todos estos Y voy a Darte a ti Un momento De mi tiempo Y la palabra De Dios Dice que aquel Hombre salió Caminando Por su propio pie Porque cuatro Hombres Creyeron Que si lo ponían Delante Del Señor Aquel hombre Sanaría Hermano Hermana Tú que no Sientes Una dolencia Pero que has Estado Llegando a estos Lugares O a este Lugar Con el deseo De buscar De Dios Te invito A que Creamos A la palabra De Dios Tú y yo Que a poco Tenemos Por ahí Algún problema Pero no está Tan grave Que a poco Tenemos Una situación Física También Pero aguanta Todavía Un rato Más Pero hay Quienes Si tienen Una emergencia Por qué No creemos Tú y yo Hermano Hermana Que en esta Noche Dios puede Hacer un Milagro Más Por qué No creemos Tú y yo Hermano Hermana Que en esta Noche El poder De Dios Se posesiona En la vida De una persona Sea hombre O mujer Sea joven O viejo No importa Cuando el poder De Dios Toma lugar En una persona Ahí no importa La edad Ahí no importa El tiempo Que ha estado Enfermo Ahí no importa Qué tipo De enfermedad Es La Biblia Dice que Para Dios No hay Nada imposible Bendito El nombre Poderoso Del Señor Alguien Va a salir Bendecido En esta Noche De este Lugar Alguien Va a recibir Un milagro De parte De Dios En esta Noche Y vamos A darle Gloria A Dios En esta Noche Oye Esto Ya leíste Conmigo Esa Escritura De Marcos Capítulo 5 Y dice Así Marcos Capítulo 5 Verso 1 Vinieron Al otro Lado Del mar A la Región De los Cadarenos Que Tremendo Vinieron Al otro Lado Del mar A la Región De los Cadarenos Está Está Hablando Del Señor Jesús Y su Comitiva Está Hablando Del Señor Jesús Y todos Sus Discípulos Está Hablando De aquellos Que venían Librando La batalla Contra Satanás Y vinieron Precisamente A un Lugar Donde Había Alguien Cautivo Y estaba Cautivo Con mucha Fuerza Estaba Resguardado No No Fácil Liberarlo Los Humanos No Podían Hacerlo Ya Lo Va A Descubrir Usted Dice Aquí Vinieron Al Otro Lado Del Mar Piense En Esto Vinieron Al Otro Lado Del Mar Cruzaron El Mar De Galilea Para Llegar A Donde Estaba Esta Person Había Muchos Enfermos En Aquellos Lugares De Donde Salieron Pero Dios Quería Que Se Llegaran A Donde Estaba Aquel Endemoniado El Endemoniado No Sabía Nada Porque No Tenía Ni Siquiera La Libertad De Pensar Por El Mismo No Tenía Ni El Menor Conocimiento De Dios No Conocía Al Dios Todopoderoso Como Lo Conocemos Usted Y Yo Estaba Completamente Desarmado Estaba Completamente Vamos a decir Atado Estaba Completamente Segado No Tenía Ninguna Ventaja A su Favor Pero Graves Esto Ese Día Dios Determinó Hacer Llegar Su Compasión A Gadara ¿Me entiendes Hermano? El Mensaje En esta Noche La Compasión De Dios Llegó A Gadara Por 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 Llegaba El Dios Compasivo A Gadara Por Fin Llegaba La Liberación A Gadara El Hombre Que Estaba Ahí No Tenía Ni La Menor Idea De Lo Que Iba A Suceder En Ese Día La Biblia Dice Que El Hombre Andaba Completamente Desnudo Y Que Vivía En Los Sepulcros Allá Lo Tenía Cautivo El Diablo Allá Lo Sujetaban Los Espíritus De Satanás Los Demonios Lo Tenían Cautivo Allá Estaba Completamente Poseído Por Espíritus Porque Dice La Palabra De Dios Aunque Habla De Un Endemoniado O Se Habla De Una Persona Pero No Era Un Demonio El Que Tenía Dice Que Había Como Dos Mil Cerdos Había Una Manada Ahí Dice Un Ato Una Manada Como De Dos Mil Cerdos Y El Señor Descubrió A Los Demonios En La Vida De Aquel Hombre Y En Cuanto El Señor Se Se Acercaba A Aquel Endemoniado Los Demonios Que Estaban En El Hombre Le Dijeron Sabemos Que Es Jesús A Que Vienes Nos Vas Atormentar Mire Como Le Tiene Terror Satanás Y Sus Demonios Al Cristo Que Usted Y Yo Seguimos El Día De Hoy A Que Vienes Jesús Nos Vas Atormentar Antes De Tiempo Y Dice Que El Señor Llegó Diciendo Sal De Sal De Y Le Dice El Señor Como Te Llamas El Señor Sabía Que Había Muchos Pero Quería Que Se Identificaran Como Te Llamas Y Ellos Diz Y El Dice Legión Como Que Legión Si Legión Quiere Decir Muchos Entonces Como Te Llamas Legión Porque Porque Somos Muchos Que Tantos Dice Que Había Como Dos Mil Cerdos Allá Y Dijeron Los Demonios No Nos Mandes Ya Al Tormento Déjanos Entrar En Aquellos Cerdos Estamos Dentro De La Vida De Este Hombre Déjanos Entrar Aquellos Cerdos Como Dos Mil Cerdos Andaban Allá Y El Señor Les Dijo Pueden Entrar A Los Cerdos Y Dice Que Entraron Aquellos Cerdos Los Cerdos Se Volvieron Locos Los Cerdos Se Volvieron Locos De Tal Manera Que Cayeron A Un Precipicio Que Daba Al Mar Los Dos Mil Cerdos Cayeron Al Precipicio Como Estaba Aquel Pobre Hombre Como Se Encontraba Pero Aquí Lo que Te Quiero Decir Que El Hombre Ni Cuenta Se Daba Lo Que Iba A Suceder Con Él En Ese día Hermano Hermana Que Tendrá En Mente El Señor En Esta Noche A Quien El Señor Le Ha Puesto La Mirada Y Por Quien Hicimos Este Servicio Después De Hacerlo Para Adorarle A El Por Quien Nos Reunió El Señor Yo Siempre Estoy Curioso Señora Que Me Traes En Este Día A Que Me Traes En Esta Noche Porque Estoy Haciendo Un Segundo Servicio A Las Dos De La Mañana Porque El Señor Tiene Algo En Sus Propósitos Porque El Señor Tiene Algo En Sus Planes Allá Estaba Un Endemoniado Sufriendo Terriblemente Lleno De Demonios Dice Su Domicilio Eran Los Sepulcros Vivía En Los Sepulcros Yo Siempre Me Puesto A Pensar En Eso Que Su Vivienda Su Domicilio Donde Vives Si Le hubieran Preguntado Vivo En El Cementerio Que Tremendo Lleno De Demonios Y Lo Recluyeron En Un Cementerio Sin Ropa Hiriéndose A cada Rato Porque Dice La Palabra De Dios Que Se Golpeaba Y Se Hería Y Así Pasaba Los Días Así Pasaba Las Noches Imagínate A Los Padres De Aquel Hombre O Si Tenía Hijos Imagínate A La Familia Pero Nadie Podía Liberarlo Nadie Me Refiero A Los Hombres Pero Había Alguien Que No Era Un Hombre Común Había Alguien Que Era El Mismo Dios En Forma De Hombre Era Emanuel Dios Con Nosotros Y El Si Podía Hacer Algo Y Hermano Yo Me Pongo A Pensar Hermana Yo Me Pongo A Pensar Como Dice La Palabra De Dios Que Se Cruzaron Al Otro Lado Del Mar De Galilea Como Te Digo Si Se Trataba De Buscar Quien Estuviera Necesidad De Dios Donde Estaban Ellos Había Abundancia Allá Estaba Un Endemoniado Acá Había Montones Pero El Señor Quiso Ir A Donde Estaba Aquel Quiso Llegar A A Auxiliar Aquel Que Estaba Ahí Y Yo Te Quiero Preguntar Hermano Hermano No Habrá Pensado El Señor En Tu Problema No Habrá Pensado El Señor En Tu Necesidad Déjame Decirme Yo Voy A Empezar La Batalla Yo No No Cuánto Va A Llevar Porque No Sé Cuánto Tiempo Tenga El Señor Para Que Nos Metamos Abriendo Camino Yo Yo Sé Si Yo Solamente Voy Empezar O No Sé Si Solamente Voy Empezar Y Un Tiempo Voy A Abrir Camino Pero Yo Les Quiero Exhortar A Que Si Yo Solamente Empezara O Llegar A A Una Distancia Que Nadie Se Detenga Que Se Levanten Todos Si No Se Levantan Los Ministros Levántense Las Hermanas Y Digan Vamos A Seguir Ya Sabemos Como Iba Haciéndole El Hermano Vamos A Seguir No Nos Vamos A Detener Vamos A Seguir Porque El Señor Dice Aquel Que Invocare El Nombre Del Señor Será Salvo Ahí Está El Pueblo Para Invocar El Nombre Del Señor Hermanos Oiga Bien Hay Cosas Que Tenemos Que Declararlas Aquí Tengo Delante De Mi Una Hermanita Que Por Ahí En El Año Dos Mil Yo Entregué La Iglesia Que Tenía Porque Había Muchos Hermanos Con Dudas Que Si El Hermano Rodríguez Había Pecado Delante De Dios Y Que Aquí Que Allá Yo No Había Pecado Delante De Dios Pero Mejor Los Deje Les Dije A mi No Me Gusta Andar Entre Gente Que Tiene Duda Les Deje La Iglesia Y Me Mo Y Conmigo Salió Esta Mujer Y Dijo Hermano A mi El Señor Me Trajo Contigo Y Yo Me Voy A Ir Contigo Y Salió Conmigo Esta Mujer Pero No Era La Misma Mujer Que Yo Veo Ahora Estaba Más Fuerte Estaba Sana Y Hoy La Veo Decaída Débil Y Hay Algo Que La Está Consumiendo Y Yo Veía Hace Meses Atrás Y Me Sentía Impotente Porque No Tenía Las Fuerzas Yo Estaba Luchando Con Un Problema Del Corazón Desde El Año 98 22 Años Luchando Y De Pronto El Señor Me Hizo Libre Del Corazón Me Puso Un Corazón Nuevo Y Le Dije Ahora Si Satanás Ahora Si Satanás Prepárate Porque Vamos A Empezar Una Guerra Vamos A Empezar Una Batalla Y No Nos Vamos A Detener Y El Señor Va A Ir Glorificando Su Nombre Y Esto Va A Ser Algo Maravilloso Que En Esta Noche Testifique Uno Testifique Dos Testifique Tres Que El Señor Ha Hecho Un Milagro Y Ahí Nos Vamos A Ir Poco A Poco Pero Cada Día Habrá Alguien Y En Esta Noche Alguien Va A Dar Testimonio Del Poder De Dios Que Tremendo Piensa Hermano En Lo Que Dios Hizo Con Este Hombre La La Compasión De Dios Llegó A Gadara Dice Aquí En La Palabra De Dios En Marcos Capítulo 5 Versículo 2 Y Cuando Jesús Salió De La Barca En Seguida Vino A Su Encuentro De Los Sepulcros De Su Vivienda De Donde Él Vivía Vino A Su Encuentro De Los Sepulcros Un Hombre Con Un Espíritu Inmundo Que Tenía Su Morada Hoy Tenía Su Casa En Los Sepulcros Tenía Su Domicilio En Los Sepulcros Hasta Allá Lo Había Llevado Satanás Al Cementerio Y Nadie Podía Atarle Ni A Un Con Cadenas Posiblemente Usted No Lo Pueda Entender Esto Nadie Podía Atarle Ni A Un Con Cadenas Yo Vi Algo Así Un Tío Mío En Su Juventud Vino A Estados Unidos Y Acá En Estados Unidos Una Mujer Se Enamor De Él Y Por Ahí Se Enredaron Teniendo Él Su Familia Allá Él Nunca Le Dijo Que Tenía Familia Y Un Día Que La Mujer Le Encontró Unas Cartas Tuvieron Un Pleito Tremendo Y Le Dijo Te Vas A Acordar De Mi Vete De La Casa Te Vas Acordar De Mi Y Desde El Momento Que Salió Mi Tío Comenzó A Vivir De Una Manera Muy Extraña Completamente Descontrolado Al Paso De Los Años Apareció Por Allá Por Mi Pueblo Quien Sabe Cómo Llegó Pero Mis Tíos Y Mi Padre Buscaron Atenderlo Y No Lo Podían Llevar Se Decidieron A Tomarlo Por La Fuerza Y Mis Tíos Eran Hombres Fuertes Y Mi Padre Era Chiquito Era Muy Fuerte Pero Chiquito Los Demás Dijeron Esto No Se Puede Porque Mi Tío Era Un Hombre Muy Fuerte El Más Fuerte De Todos Y No Podían Dominarlo Le Caían Cuatro Cinco Hombres Se Deshacía De Ellos Fácilmente Y Nadie Quería Llegar A Empezar Aquello Pero El Amor De Los Hermanos Hizo Que Mi Padre Les Dijera A Los Otros Yo Le Voy A Caer Encima Y Mientras Lucho Con Él Ustedes Busquen Atarle Con Cuerdas Y Mi Padre Buscaba La Oportunidad Y Le Caía Encima Tratando De Mantenerlo Y Mientras Buscaban Y Lo Ataban Pero Les Rompía Las Cuerdas Los Lazos Los Rompía Y Un Día Hermanos Se Soltó Y Todos Huyeron Y Mi Padre Se Quedó Ahí Y Ahora Que Hacía Y Mi Tío Enojado Y Como Estaba Él Buscó A Ver Que Encontraba Y Encontró Un Pedazo De Hierro Así Grueso Y Así De Este Tamaño Y Lo Tomó Y Le Tiró A Mi Padre Mi Padre Estaba Delante De Una Barda Como Yo Pienso De Unos Siete Pies De Alta Y Mi Padre Era Chiquito Pues Como Iba A Saltar Ahí No Hombre Ese Día Se Le Hizo Chiquita La Barda Pues Con Tremenda Barra De Fierro Y Saltó Mi Padre Cayó Al Otro Lado Y Al Caer Al Otro Lado Cayeron Tres Adobes Junto A Él Los Adobes Son Gruzos Son Grandes Son De Tierra Cayeron Tres Adobes Allá Y Quedó El Portillo Arriba Con El Fierro Tiró Esos Tres Adobes Era Terrible Aquello Yo Lo Vi Yo Lo Viví Y Acá Dice Que Este Estaba Terrible Que Lo Ataban Con Cadenas Lo Ataban Con Grillos Esos Grilletes Como Anillos Que Les Ponen A Las Personas En Los Pies Con Cadenas Y Dice Que Rompía Todo Eso Piensa Hermano Como Lo Tenía El Diablo Y Piensa Que Llegó El Momento Que El Señor Se Acercó A Aquel Hombre Y El Señor Lo Hizo Libre Sin Ningún Problema Y Piensa Hermano Hermana Tú 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 Tienes Esa Enfermedad Que Tú No Eres Ajeno Al Señor Que El Señor No Es Desconocido Para Ti Que Tú Conoces Quien Es El Señor Que Posiblemente Has Tenido Otras Oportunidades Cuando Te Ha Sanado De Otras Cosas Y Si No Te Ha Sanado De Algo Grande Has Visto Hermanos Con Tus Propios Ojos Que Dios Los Ha Librado De Cosas Tremendas De Manera Que Tú Puedes Darte Cuenta Que Esto Si Es Una Realidad Déjame Decirte Hermano Hermana Yo Estoy Comenzando Como Comencé Hace Más De 43 Años En El Camino Del Señor Y Me Siento Contento Siento Deseos De Brincar Porque Me Siento Que El Señor Me Está Soltando Como El Animalito Lo Sueltan Al Campo Y Anda Saltando Allá Así Me Siento En Estos Momentos Y Conozco Como El Señor Se Mueve Y Conozco Como Satanás Se Acobarda Donde Siente La Presencia De Dios Porque Ahí Satanás En El Cuerpo Del Endemoniado Nada Más Sintió La Presencia Del Señor Y Dijo Señor Que Estás Haciendo Aquí Ya Me Vas A Echar De Aquí Me Vas A Mandar Al Tormento Eterno Señor Comenzó A Quejarse Vamos A Ver Quejar Al Diablo Vamos A Oír Quejarse Al Diablo Porque El Señor Está Con Nosotros Nosotros No Tenemos Nada De Nuestra Cuenta Para Hacerle Daño Pero La Biblia Dice Que El Señor Jesús Cuando Murió En La Cruz Del Calvario Derrotó A Satanás Y A Todos Sus Demonios Le Quitó El Poder Le Quitó La Autoridad Lo Humilló Y Dice Que Los Llevó Como En Un Desfile Avergonzándolos A Todos El Cristo De La Gloria Está En Medio Nuestro Dios Tiene Un Plan Para Ti Hermano Dios Tiene Un Plan Para Ti Hermana No Importa Cuantos Años Más Tienes De Vida No Importa Cuantas Enfermedades Más Se Ah Pero Tú Conoces Al Señor Desde Hace Muchos Años Cuantas Maravillas Ha Hecho En Tu Vida Jesús Es El Mismo De Ayer De Hoy Y Y De Todos Los Siglos Habla Con Él No Nos Vamos A Detener Sabemos Lo Que El Señor Puede Hacer Ahí Estaba Un Endemoniado Pero Ahí Estaba El Señor Todo Poderoso Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Ya Se Está Sintiendo Algo Especial Hay hermanos Hay hermanas Que Están Sintiendo La Presencia De Dios Hay Hermanos Hay Hermanas Que Están Sintiendo El Poder De Dios Oiga Bien Oiga Lo Que Le Pero Para Venir Y Decirle A Alguien Tú Estás Enfermo De Esto Y El Señor Te Sana Ahora Hermanos Rodríguez Pero Nosotros Creíamos Que Solo Usted Tenía Eso Porque Es El Que Va Al Frente No Hermanos Yo He Tenido Gente En La Iglesia A Través De Los Años Personas Que Tienen Unos Días De Convertidos Y Los Toma El Señor Y Los Ha Dicen Tú Tienes Esta Enfermedad Y Apenas Los Tocan Y Caen Al Piso Y Se Levantan Salos Dios Usa A Quien Él Quiere Él Es El Patrón Él Es El Señor Él Va Usar Al Que Quiere Y Hermano Rodríguez Si No Se Pone Celoso Ojalá Que El Señor Los Usara Todos Porque Tenemos Mucho Trabajo Hay Muchos Enfermos Hay Muchos Los Cuales Hay Que Liberar Yo No Podría Hacer El Trabajo Pero Hay Muchos Vasos De Honra En Las Manos Del Señor Y Verás Cómo El Señor Se Va A Glorificar A Través De Muchos De Ustedes No Hermano Yo No Voy Solo En Contra De Esto No El Señor Es El Que Va Primero Y Él Va A Ir Tomando Instrumentos En Sus Manos Bendito El Nombre Del Señor Algo Está Sucediendo Yo Siento Que En Esta Noche El Señor Se Va Estar Glorificando De Una Manera Muy Especial Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Hemos Leído Una Escritura Y Esa Escritura Tiene Que Ver Nada Más Con La Expulsión De Un Montón De Demonios De La Vida De Una Persona Y Esto Nos Ayuda Esto Nos Anima Si Dios En Esa Ocasión Oye Bien Hizo Libre Con Su Poder A Un Hombre Que Tenía Miles De Demonios Que No Hará Con Nosotros Con Una Enfermedad Común Que Le Da Cualquiera Ciertamente Que En Estos Días Ya Hay Un Montón De Enfermedades Que Hace Diez Años Eran Desconocidas Pero Hermano Hermana El Señor Está Con Nosotros Y Para Él No Hay Enfermedad Difícil Gloria a Dios Yo 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 Recibiendo En Estos Días A Muchos Hermanos Y Hermanas Que Dicen Hermano Rodríguez Hacía Mucho Que No Lo Había Visto Y Vengo A Saludarlo Hermano Rodríguez Me Dice La Hermanita Que Está Ya Ya Casi No Puedo Ver Pero Vine Porque Quería Escucharlo Quería Estar Cerca De Usted No Vino Porque Quería Escucharme El Señor La Trajo Porque El Señor Quiere Hacer Algo Especial En Su Vida Usted Hermano No Está Aquí Por Rafael Rodríguez Usted Está Aquí Por El Que Le Redimió De Sus Pecados Usted Está Aquí Porque El Dios De Los Cielos Le Trajo A Su Vida Bendito El Nombre Poderoso Del Señor No Le Digo Algo Va A Suceder En Esta Noche Ya Está Sucediendo Ya Sucedió Hace Dos Mil Años En La Cruz Cuando Cristo Dijo Consumado Es Ahí Estaba Declarando A Satanás Vencido Ahí Estaba Declarando La Sanidad De Nuestros Cuerpos Ahí Estaba Declarando El Perdón De Nuestros Pecados Y Aquel Que Perdona Los Pecados También Arranca El Fruto Del Pecado Que Son Las Enfermedades Oh Hay Algo Hermoso Hay Algo Hermoso Este Fuego Se Está Incendiendo En Grande Manera Habla Con Él Habla Con Él Habla Con Él Aleluya Oye Bien Oye Bien El Mismo Que Libertó A Uno Que Tenía Una Legión De Demonios Está Aquí El Mismo Que Liberó Al Que Tenía Una Legión De Demonios Está Aquí No Lo Podemos Ver Porque Él Dijo Me Van A Poder Ver Solamente Hasta Que Yo Resucite Como Testimonio Pero De Ahí Me Voy A Ir A Mi Gloria Ya Ya No Me Van A Ver Físicamente Pero Me Van A Ver Espiritual Mente Ahora Si Me Van A Ver Pero Espiritual Mente No Lo Podemos Ver Físicamente Pero Espiritual Espiritual Mente Le Conocemos Espiritual Mente Sabemos Que Está Aquí Espiritual Mente Sabemos Que Se Mueve En Medio Nuestro Hay Algo Hermoso Hay Algo Especial El Señor Quiere Hacer Maravillas En Medio Nuestro En Esta Noche Y Ya Lo Ha Comenzado A Hacer Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Aleluya Ahí Estaba Un Hombre Poseído De Miles De Demonios Pero Ahí Estaba El Señor Había Llegado El Señor Se Le Acababa El Poder Aquellos Demonios Habían Tenido Poder Para Estar Sobre Aquel Hombre Pero Solamente Entretanto Que El Señor No Llegaba El Señor Llegó El Señor Llegó Se Acabó El Reinado De Aquellos Demonios El Señor Llegó El Señor Llegó Y Se Acabó El Poder De Aquellos Demonios El Señor Ha Llegado Hermano El Señor Ha Llegado Hermana Él Está Presente Ya No Hay Más Demonios Que Atormenten Ahora Solamente Está El Señor Ahora Solamente Está El Que Tiene Control De Todas Las Cosas Hay Algo Hermoso 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 Necesitamos Hermanas Llenas Del Poder De Dios Hermanos Hermanas El Señor Va Estar Capacitando El Señor Va Estar Saturando El Señor Se Va Estar Glorificando Satanás Ya Estás Vencido Satanás No Tienes Parte Oh Gloria 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 Hay Algo Hermoso La Presencia De Dios Se Siente La Presencia De Dios Se Siente Oh Dios Te Adoramos Tú Tienes El Poder Tuya Es La Gloria Para Ti No Hay Nada Imposible Tenemos Una Batalla Pero La Batalla Está Ganada Porque Tú Venciste A Satanás Ya No Tiene Más Que Hacer En Medio Nuestro Porque El Cristo De La Gloria Lo Venció Hay Algo Hermoso Hay Algo Hermoso Hay Algo Hermoso Hay Algo Hermoso Habla Con Él Habla Con Él Habla Con Él Oh Dios Te Adoramos Te Adoramos La Batalla Ya Comenzó La Batalla Ya Empezó La Batalla Ya Está La Victoria Es Nuestra Porque El Señor Está Con Nosotros El Señor Que Somete A Los Demonios Está Entre Nosotros El Señor Que Sana Las Enfermedades Está En Medio Nuestro El Señor Dijo A sus Líderes A sus Disípulos Vaya Sanen A los Enfermos Liberten A los Cautivos Ahí Está El Poder De Dios Gira Masaya Masa En El Nombre De Jesús Fuera Dolencia Fuera Dolor En El Nombre De Jesús Que Ese Calor De Su Poder Se Mueva Te Levante Te Unja El Poder Del Altísimo Está Entre Nosotros El Poder Del Altísimo Está En Medio Nuestro Allí Glorificate Dios Estamos Comenzando La Fiesta Oh Señor Hay Poder Oh Señor Hay Poder Ahí Está La Bendición Ahí Está La Bendición No Hay Nadie Más Que El Señor Levántate Hermana En Poder Levántate En Victoria No Hay Demonios Presentes Presente Está El Señor Bendito Dios Aleluya Estamos Comenzando La Fiesta Estamos Comenzando La Fiesta Estamos Comenzando La Fiesta Ahí Está Ahí Está Fluye Espíritu Fluye Poder Fluye 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 Poder Ahora 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 Libre 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 En el Nombre De Jesús Libre En el Nombre De Jesús Satanás No Tiene Parte Satanás No Tiene Suerte Satanás No Tiene Lugar Ahí Está Ahí Está Ayúdenle 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 Gracias Cristo Gracias 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 Mira Tu hija Señor Que ha Luchado Conmigo Por tantos Años Todavía No es Tiempo Que Este Ahí Señor Solamente Batallando Levántala Señor Fortalece La Señor Quita Todo Achaque Del Diablo De Este Cuerpo Quita Todo Estorbo Del Diablo De Este Cuerpo Toca Esta Vida Señor Y sana Toda Enfermedad Y toda Dolencia Que Empecemos Aquellos Que un Día Comenzamos A correr Contigo Oh Señor Glorificate Ahora Dios Mío Llena De Tu Presencia Llena De Tu Poder Hoy Hoy Señor Hoy Señor Hoy Señor Oh Ramasaya Masanta Machi Háblale 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 Oh Dios Te Adoramos En el Nombre De Jesús Llegó Jesús A Gadara Y Aquel Endemoniado Fue Libre Jesús Está En Medio Nuestro El Poder Del Altísimo Está Sobre Ti Ahora Se Libre En El Nombre De Jesús Todo Espíritu Contrario Al Espíritu Santo Se Ha Reprendido Se Ha Quitado Se Ha Echado Fuera No Tiene Parte No Tiene Suerte No Tiene Lugar En El Nombre De Jesús Se Ha Quitado Se Ha Quitado Se Ha Quitado En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Ahí Está Ahí Está Ahí Está Ahí Está Ahí Está Ahí Está Tenemos El Poder De Cristo Tenemos El Poder De Cristo No Hay Quien Pueda Estorbar La Obra Del Señor Cristo Está En Medio Nuestro No Estamos Solos El Señor Está Entre Nos Háblale 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 Levántate En Poder Porque El Señor Ahora Te Va A Usar Para Ir Contra Satanás El Señor Te Está Dando Libertad Y Autoridad Para Orar Para Interceder Para Ayudar A Otros En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Hay Algo Hermoso En Esta Noche Hay Algo Hermoso En Esta Noche Hay Algo Especial En Esta Noche Hay Algo Especial En Esta Noche Ahí Está Ahí Está Ahí Está Ahí Está Hay Poder Hay Poder Hay Poder Hay Poder Habla Con Él Habla Con Él Habla Con Él Oh Gloria oh gloria oh gloria oh santo oh santo santo tú nos has escogido señor tú nos has escogido señor para trabajar para ti no hacen falta hombres jóvenes aquí no hacen falta hombres sabios aquí hacen falta nada más corazones consagrados corazones entregados hombres o mujeres de cualquier edad pero que se hayan entregado a ti de corazón llena este vaso señor llena este vaso señor ahora ahora porque alguien como esta mujer llena de tu poder puede detener a un ejército de demonios con una oración de corazón con una oración del espíritu ahí está 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 el poder de Dios ahí está el poder de Dios ahí está el poder de Dios recibe 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 ahí está, hay algo hermoso, hay algo hermoso hay algo hermoso, hay algo hermoso hay algo hermoso, hay algo hermoso Padre Celestial hemos caminado muchos años hemos visto muchas cosas hemos visto muchos lugares nos has llevado a muchos lugares a llevar tu mensaje todavía nos tienes aquí Señor ahora Padre pon tu mano en el cuerpo de tu hijo y quita Señor todo estorbo rompe con toda atadura Señor quita toda enfermedad quita toda dolencia que tu hijo sea libre que tu hijo sea sano que tu hijo se mueva con agilidad con poder oh Ramasaya oh ha llegado el momento de levantarnos ha llegado el momento de tomar las armas espirituales ha llegado el momento de responder ha llegado el momento de ir contra nuestro enemigo ahora, ahora, ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Dios te ha llegado el momento de ir contra el enemigo y por su actitud no tenga que salir es que el hombre que le llené es que el hombre es que el hombre